Venga, vamos a actualizar carpetas y a contaros todo lo que tenéis que saber en el día de hoy. Al fin y al cabo, las noticias del Barça. Día 29 de junio, cerca ya de cerrar este círculo económico sin salidas de momento. Os cuento todo, cómo está en marcha y también alguna cosa sobre el pivote, que cada vez pinta más complicado. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, como siempre, en esta sección que tanto os gusta, Las Más que Noticias, donde solemos hacer una actualización, como siempre, de todo lo que está sucediendo en Can Barça, que no son pocas las cosas que están sucediendo, amigos y amigas, porque el Barça está inmerso en una vorágine, en una espiral complicado económico, complicado a nivel financiero del que esperaba encontrar una salida más pronta que tarde. Es cierto que el Barça ha hecho muchos esfuerzos para salir de todo esto, pero ni aún así han contado de momento con un desahogo mayúsculo. En este sentido, el Barça, ya sabéis, necesitaba como venido a hacer una venta antes del 30 de junio para, en este círculo económico, acabar algo mejor, remontar un poco más, algo que de momento no va a suceder, porque a pesar de que Fran Janik Kessier, que tiene ofertas como, por ejemplo, la última del Al-Ali de Arabia Saudí, también de la Premier y también de la Liga Italiana, donde parece ya no querer volver, porque se siente todavía Rossoneri, normal, estuvo mucho tiempo en el Milán. Bueno, pues pudimos saber ayer que el Al-Ali Saudí había formulado una primera oferta, digamos, un contacto primerizo, pero ya presentándole un poco el boceto de lo que podría llegar a cobrar y todo lo que sería su nuevo contrato, pero, según sus agentes, el medio centro prefiere esperar, dilatar un poquito y negociar más, porque cree que puede sacar bastante más rédito. Recordad, además, que el Al-Ali le ofrecía, no solamente a él un salario bastante alto, sino al Barça, un precio fijado de traspaso que no era nada desdeñable, 20-25 millones de euros que al Barça le vienen muy bien, siendo como es una operación de coste cero, porque llegó totalmente gratuito. Un Fran Janik Kessier que, además, sabe que no cuenta para Xavi, en este caso sí se lo ha dicho el entrenador, y que, en este sentido, para sorpresa del Barça, su agente rechazó la oferta a esperas de poder renegociar a su gusto, pero sin traspaso para el Barça. Desde el Barça empiezan a entender o empiezan a percibir movimientos extraños en el entorno de Kessier, de como que llegó gratis y se quiere marchar gratis. No quiere dejar nada de rédito al Barça porque entiende que él vino aquí, perdonando un dinero, que ahora debe recuperar. Si no se paga traspaso, sabe que automáticamente le subirán la oferta económica a nivel de salario, a nivel de contrato. El Barça es algo que no se esperaba, es algo que no entendía así, y, sobre todo, algo que le trastoca mucho los planes, más como está la economía. Estamos hablando de un club que está muy mal financieramente y que, en otro caso, pues daría a lo mejor igual, pero en este sentido, pues te deja bastante tocado. Vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes horas, porque, que sí, en este sentido tiene la sartén por el mango, día 29, repito. Oferta de Árabe Saudí, también alguna de la Premier, pero no quiere dejar traspaso en las arcas del Barça, o al menos el club así lo entiende. Otro de los nombres que está sonando cada día más y más fuerte desde que dimos aquí la noticia en primicia que Oriol Romeu era la opción número uno, a pesar del rumrum con parejo y todas estas cosas, ya os lo estuvimos contando, que Oriol Romeu era una opción muy interesante por si Brozovic fallaba. La carpeta Brozovic la tendremos que actualizar esta tarde porque hay una reunión pendiente y, bueno, no queríamos meternos en un charco a sacar información ahora cuando todavía faltan contactos por hacer, así que estamos pendientes al canal y a nuestras redes sociales, como siempre, pero Oriol Romeu que podría regresar al Barça y ahora sí consolidarse por fin en esa posición donde estuvo creciendo durante muchísimos años a la sombra de Sergio Busquets. Un Oriol Romeu que es una opción que puede parecer de perfil más bajo pero que cumple con garantías de lo que quiere el Barça. Bueno, bonito y barato. Gran año el que ha hecho en Girona, un tipo contrastado que ha estado en la Premier, que se ha curtido muchísimo, que sabe cómo funciona Can Barça, ha estado aquí en la casa muchísimo tiempo, que es un tipo muy fuerte, repito, su mote es la roca, físicamente es un toro, un tipo veloz, un tipo con una inteligencia también bastante desarrollada para ser pivote, no es el típico pivote solo de corte defensivo, lo hemos visto en el Girona este año. Después de 12 años, pues, ve como cada vez más cerca que nunca su regreso al Barça. El Barça está pendiente y sabe ya por boca propia porque la última actualización es que ha hablado gente de la dirección deportiva del Girona, asegurando que Uriol Rumeu tiene una cláusula y que si el Barça pica la puerta, la abrirán, evidentemente, y negociarán con ellos. El Barça cree que es una operación que entre salario, años de contrato y traspaso puede rondar los 10-12 millones de euros, así que no sería para nada caro, es una operación que se puede permitir el Barça tranquilamente, salario bajo, traspaso bajo, y además una opción muy interesante porque es un perfil que ahora no existe a día de hoy en la plantilla del Barça. Teníamos un pivote como Busquets que quizá era defensivo pero era un tipo más posicional y en este sentido Rumeu es posicional pero además le da ese punto físico que a lo mejor te podían dar otros pivotes como estilo Amrabat o alguno así, un tipo fuerte, rápido y contundente también al choque. Recordad que este señor estuvo en el Chelsea, estuvo en el Valencia, estuvo en el Stuttgart y terminó llegando al Subhantum donde se quedó finalmente y hizo una carrera bastante importante, se marchó en el 2004 de Barcelona y podría volver, repito, por una cantidad que rondaría todo el pack con el salario incluido, 12 millones de euros, una operación muy viable para el Barça que cada vez la ve con mejor color. Así que si se cae lo de Brozovic, que repito, esta tarde os daremos algún detalle más, Oriol Romeu está subiendo a día de hoy, a día de hoy enteros, calculad 5, 3, 5 millones de cláusulas de rescisión que pueda negociar y el salario y para adelante. Así que operación interesantísima y a mí, visto lo visto, oye pues, si no hay más, tampoco es un buen futbolista. Al final no estás fichando a un invento, estás fichando a un tipo que sabes que como mínimo garantías de la Liga Española tienes. Y la opción de Aniparejo que sí que se tanteó, que sí que hubo contactos, que sí que una especie de sondeo, ha tardado poco en enfriarse, en caerse. Ayer en MásQuePelotas.net, recordad nuestro diario digital, MásQuePelotas.net, pues informábamos de que la operación Parejo estaba muy fría porque el futbolista no lo veía con buenos ojos, cambiar ahora con 35 casi años que tiene ya la familia sentadísima en Villarreal, pues de club y sobre todo a un club tan grande como el Barça, con la animadversión que aquí se te genera si no cumples con los requisitos mínimos, a una posición que no es la suya. Y al parecer el futbolista se distanció y enfrió un poquito todo este tipo de encuentros que tuvo con el Barça. En el Barça también hubo muchas dudas, de hecho había gente que apoyaba este fichaje como Mateu Alemany, Mateu Alemany de hecho es quien aconseja el fichaje de Dani Parejo y había gente que no estaba de acuerdo con que este señor viniese a hacer de Busquets porque no veían semejanzas ningunas entre los perfiles. Entonces, dentro de estas discrepancias encabezadas por Deco y repito, Mateu Alemany apretando para que se fichase, como el Barça no estaba 100% convencido y el futbolista también parecía que tenía bastantes dudas, el Barça descarta prácticamente esta operación, salvo giro radical de los acontecimientos, no fichará por el Barça. Para mí es una celebración, sabéis que no me gusta este futbolista para nada, mucho menos para jugar de pivote, o sea, que no ha jugado en su vida y que no veo yo a aparejo con el físico para jugar de pivote, la verdad, o sea, es que no creo ni que sea rápido ni fuerte ni nada, es un virtuoso con el valor de los pies pero poco más. Así que, para todos aquellos que no queríais a aparejo, felicidades porque parece que finalmente no vende la Barça. ¿Qué piensas tú de todo esto aquí abajo? Como siempre te voy a estar leyendo, no olvides que nos puedes seguir aquí en las redes sociales y que además, pues si te suscribes, YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo informativo que estamos subiendo muchísimos. Esta noche vuelve el Más que Pelotas Podcast en directo a partir de las 9, ya lo sabéis aquí, solamente aquí, en este canal de YouTube con la mejor tertulia, información y todo lo que tenéis que saber. Así que nos vemos luego, más información, más noticias y el podcast. Tenemos un día completito. Hasta luego.